Amarillado Quieres que te dé mi casa, quieres que te dé mi carro, ni mierda te voy a dejar. Caballero nomás, arranco mi moto un poco en primera y me voy. Me voy de tu lado sin confianza. Y una será siempre más allá, una será siempre más allá. Marí, 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 marí. Marí, 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 marí. Quieres que te dé mi casa, quieres que te dé mi carro, ni mierda te voy a dejar. Amor sincero, quieres tener un marizo en tu bella, no hay que ser. Otra es un traicionero, así con mi tiempo va a dejar. Amor sincero, quieres tener un marizo en tu bella, no hay que ser. Otra es un traicionero, así con mi tiempo va a dejar. Marí, 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 marí. Marí, 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 marí. Y ahora todo el mundo una mano y 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 una mano. Marisol, dámelo para ti Dale, 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 dale Sigue, sigue Qué bonito, qué bonito Cepacito, el machinero, cepacito, el machinero, cepacito, el machinero ¡Vamos, dice! Tú sí que me das, tú sí que me das, tú sí que me das, tú sí que me das ¡Ajá! Ahí, rito, papi Dale, dale, dale Rito, papi Rito, papi Rito, papi Rito, papi ¡Y la gente de San Vicente! ¡Arriba! ¡Cobarillo! ¡Y la gente de San Vicente! ¡Y dónde está la gente de Ica! ¡Y la gente de Nazca! ¡Dónde está la gente de La Cuchara! ¡Arriba! ¡Vuelquita! 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 ¡Va bien! ¡Vuelquita! ¡Sigura! 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 ¿Dónde están los solteros esta noche? ¡Hay solteros y solteras o nadie! ¡Dale! 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 ¡Oye! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y quiénes son los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y quiénes son los solteros? ¡Sí! ¡Eso es eso! ¡Eso! ¡Eso es eso! La teyue, la teyue, la teyue. La teyue. Lale, la, lale. Takay... Shiki! Rigo!